En esta oportunidad hemos logrado construir y armar un tendedero a cielo abierto con estos productores que les ha permitido a ellos poder dar valor agregado en el deshidratado de fruta a un mayor volumen de fruta y con mayores condiciones de higiene y inocuidad. Este tendedero se va a replicar en otras zonas de la localidad y conforman módulos demostrativos y de aprendizaje en el agregado de valor. La intención también de este proyecto INTA es en las agencias de extensión del ámbito de la experimental chilecito lograr instalar módulos de deshidratado para las capacitaciones y enseñanza de estos métodos a los productores locales. Previo a la utilización de estos tendederos, lo que hacían los productores es deshidratar la fruta sobre telas en el suelo o bandejas de madera. Por supuesto que de dimensiones muy pequeñas para el manejo de la fruta, entonces la tecnología de estos tendederos les ha permitido a ellos deshidratar mayores volúmenes con mejores condiciones, como decía, de higiene e inocuidad y digamos de manera más versátil la fruta que deshidrata. Es muy bueno esto que hizo INTA porque tiene muchas ventajas. Y esto supongo que es un poco más rápido para el secado de ellos, para que sigan trabajando más rápido. Digamos, la mano de obra les va a servir mucho. Si bien es cierto, ellos hacían su trabajo a medida que de los antes pasados de ellos. Bueno, la idea era mejorar con el INTA, mejorar esto y darle la capacitación, los conocimientos para que ellos tengan. Y seguramente les va a servir porque, si bien es cierto, se viene trabajando, pero con esto van a progresar un poco más rápido en los tiempos. Si bien es cierto, acá en la zona es variable la agricultura, mejor dicho, pero la mayoría se basa en eso. Sí, nueces, durano, uva, pera, manzana, membrillo. Son productores chicos que ellos se manejan, digamos, si bien es cierto, ellos venden, pero hacen un consumo propio ellos también entre ellos. El secadero, usted me ayuda para la económica, soy ordenanza, pero no me alcanza con sueldo, pero esto es un trabajito más y es una finca que está para producir. Bueno, mi proyecto antes de cociar la nuez era tener un tendal que está ahí y de ahí hay que secarla, poner unas taperas que están a la vista y eso era mucho trabajo porque se rompe y bueno, ahora con esto viene bien. Esto me ayuda mucho, mucho, para mi salud viene al pelo, me encantó y creo que mis amigos también.